Música Siempre no hace el caballo que ya más estima Me sirvan los trenes Me paraba y me iniciaba Siéntame, no hace el caballo que ya más estima El estadio de Irapuato cantaba los horizontes A su pasión fue el mar La brigada, el bracamonte, la cereza Yo te iba con todos cantaban los horizontes Oye tú, Francisco Guía ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas tu aliente Que atacas tiempo al amor No te acuerdas tu aliento No te acuerdas tu aliento No te acuerdas tu aliento Si volás locomotora Arriba, arriba, muchachos Venga la revolverona Volar desde la calle Venga, vuelo, vuelo Adiós, Torre de Chihuahua Adiós, Torre de Caldera 맞as por buscarnia Además, el buro de Arcana Y mi hijo está aquí Si voles a contar Que uno desea Alba, encima de la volterá ¡Gracias!